¡Muy bien! ¿Quiéramos estar como usted? ¿Por qué? Dímelo de una vez, por favor. Señora, pues ya es casi casi bueno que el 21 de mes estrenó a público y a primera prensa. Sí, así es. ¿Cómo se pone nerviosa, señora? Por supuesto que sí. Bueno, ya sabes las sensaciones. Son maravillosas, estamos todos felices trabajando y ojalá y sea del agrado del público esta obra que está quedando hermosísima. Estoy seguro que así será, señora. Y precisamente cómo se siente usted de integrarse a este proyecto, que ya la gente lo conoce hace algunos años, pero ahora usted engalana a lo grande esta puesta en la ciudad. ¡Ay, qué lindo! Pues sí, mi corazón, muy bien. Me siento muy contenta, muy satisfecha, muy agradecida de tener este proyecto tan bonito, corazón. Oiga, ya me imagino que te miran de emocionada. Claro que sí, por supuesto que sí. Señora, y se está llevando el primer crédito porque en todos los espectaculares viene usted en gran dote. Todos somos primer crédito, tesoritos, todos. ¿Es algo que usted exija, señora? ¿Cómo? ¿Es algo que usted exija, el primer crédito, que el nombre tenga luces en el escenario? Claro que sí, tesoros, sí, por supuesto. La tesoros merecen. Sí, sí. Pero porque se lo merece tantos años de trabajo, ¿no, señora? Pues sí, mi vidita, sí, de alguna manera. Y vamos, todo bien, todo muy contenta, todo muy bien. Y muchas gracias a ustedes por darnos su tiempo, tesoritos queridos. Señora, ahorita en el ensayo vimos que Aracel Arámbula no estuvo en el ensayo, ¿sabes? Si no pudo venir o... Bueno, se atoran cositas, pero estamos trabajando a mil todos, ¿eh? Probablemente esta obra ha sido como un proceso sanador para Aracel Arámbula después de la muerte de sus papás. ¿Cómo la ha visto ahí en los ensayos? No, muy profesional. Yo, sinceramente, no hablo de esas cosas, ¿me entiendes? Pero muy profesional, una linda niña, sí. Señora, habrá un homenaje, perdón, a Andrés García, a Julio Alemán, a Benito Castro, que estuvieron en la versión anterior. ¿Está pensado? No, no tengo idea de eso tampoco, corazón. Me imagino que sí, más adelante les van a hacer un homenaje. Qué muy bonito, sí. Señora, vimos que Araceli ya trajo a sus hijos y que están aquí apoyándola. ¿Usted cómo los ha visto? Preciosos, están divinos, hechos con mucho amor, tesoritos, sí, lindo. ¿Qué se parece, señora, más al papá o a la mamá? Pues mira, en realidad cada quien tiene su belleza. No son niños hechos con amor y así se refleja. ¿Hace conocerles, Miguel, señora? Sí, en alguna oportunidad y lo admiro muchísimo. ¿Lo ha ido a la estrella? Sí, por supuesto que sí, lo admiro muchísimo y me encantan sus temas, sus canciones y él.